Bien, estamos para el cuarto partido de la noche entre los equipos de Alcatella FC y A3 FC, el último bicampeón de este campeonato, A3, defendiendo el título, autoriza el árbitro, arranca el compromiso, el remate allí de Innsbrand, arranca este compromiso, equipazo, presenta A3 con Bigode, Diego Flores, Everton, Jona y Vivian. Por parte de Alcatella, el plantel está integrado por Fabio, Felipe, Innsbrand, Samuel, Tiaguinho y David. Alcatella hasta el momento Miguel no sumó ningún punto, el equipo de A3, ganó sus dos primeros compromisos. Allí está, sale el portero de A3. Sería Everton, el arquero. Allí está Bigode, intenta zafarse de la marca de Innsbrand, el balón que queda para Jona, el balón para Flores, Bigode. La recuperación allí de Felipe, el toque para Samuel, Samuel que retrocede para Fabio, Innsbrand. Allí está Felipe, nuevamente Innsbrand. La presión de Jona, Felipe, el toque para, a ver, el remate del futbolista camiseta número 11, Samuel, en el equipo de Alcatella. Será reposición para el equipo de A3, que ya sale con Everton para Diego Flores. Allí está Bigode para Jona. Bigode, nuevamente para Flores. Mueve y mueve el equipo de A3. El partido está cero a cero. El remate al arco de Bigode, repondrá el equipo de Alcatella. Allí está Felipe, buscando el pase para Samuel, se equivocó Felipe, y será saque lateral para A3. Sol Internet, sponsor oficial de Sol Internet, siempre online, pílgara de mármoles y granitos en Santa Rosa del Mundal. El remate al arco, gol, gol de A3. Lo hizo Allende, abre el marcador para el equipo de A3. A3-1, Alcatella cero, Luis. Así es, cuando transcurrían dos minutos con treinta segundos, abre el tanteador el equipo de A3. ¿Quién puede ampliar? Atención, hay una... ¿Gol? Es gol. Gol. Nuevamente para el equipo de A3. El toque entre Bigode y Jona aumenta rápidamente A3 y puede venir el tercero. Atención, el toque, una equivocación, casi un autogol de Felipe. Será tiro de esquina, que ya va cobrando rápidamente Bigode. El remate que desvía en Felipe. Otro tiro de esquina. Yona. Remata Allende. Lateral para A3. Allí está Jona. El balón para Allende. Flores. Se equivoca Flores. Ahora Innsfram. Avanza Innsfram. Retrocede para su compañero Fabio. Se equivoca Felipe. Lateral para A3. Flores. Avanza Allende. Este es Allende. El toque para Bigode. Allí está la recuperación de Samuel, que picó fuerte y la pelota que traspasó la raya y será lateral, que ya cobra rápidamente Flores para Bigode. Yona. Allí está Yona nuevamente. Allende. Diego Flores. El pase para Yona. Allí está Fabio. Bigode. Moven la pelota el equipo de A3. Diego Flores. El toque para Allende. Ahora Yona nuevamente. Se equivoca allí. Yona y recupera Innsfram. Innsfram. Continúa Innsfram. Bien por Innsfram. Se zafa de la marca. Está muy solo. Prefiere el remate. Y la pelota que se desvía en Bigode y será saque lateral para el equipo de Alcatea. Allí está Samuel. Intenta avanzar Samuel. La marca de Allende. El balón que se desvió en Allende y será tiro de esquina para el equipo de Alcatea. Samuel pide Felipe. Remata Felipe. Y atención. No pudo controlar el balón. Yona. Y va a ser un contragolpe letal para el equipo de Alcatea. Remata Felipe. Solo Bigode. Remata el arco. Y tapó el arquero. Alcatea. Allí está. Samuel. No llega a alcanzar Felipe. Lateral que corresponde al equipo de A3. Landy Torres, gobernador. Un alto para nada mejor para todos. Con Landy Torres, gobernador. Cerámica. Freelder. S.A. Celular 0983-670-019. María Velázquez. Estudio jurídico. Allí está Jonas. El pase para Flores. Inzfran. Recupera Bigote. El pase de lujo para Allende. Flores. El rebate de Flores. A ver, avanza Flores. Amaga Flores. En el piso Inzfran. Allí está Fabio. Recupera Fabio. El pase de taco para Samuel. Felipe. Ahora sí, Inzfran. Presionado por Jona. Continúa Inzfran. La marca de Bigote. Flores. Intentó el pase para Jona. El balón que queda para el arquero. Sale Felipe. Samuel. Perseguido por Allende. A ver qué hace Samuel. Retrocede para Fabio. Ahora Inzfran. Inzfran. El remate al arco. La pelota que se desvía en Flores. Y será tiro de esquina para el equipo de Alcatea. Que está perdiendo por dos goles contra cero. JB Transporte. Celular 0995. 563. 050. Y dos. JB Transporte. El balón que queda para Everton. Que ya sale con Flores. Flores. Es para Allende. Avanza Allende. A ver qué hace Allende. El remate al arco. Gol. Gol. De Atrex. Lo hizo nuevamente Allende. Aumenta el marcador. 3 para el equipo de A3. 0 para Alcatea. Así es cuando ingresa el Chino López. Otro conocido en el mundo del fútbol de salón. Varios campeonatos también a su haber. Este jugador equipazo está teniendo también el equipo de A3. Miguel. Chino López. Ingresó entonces en el equipo de A3. Allí está Innsfram. Que retrocede para su arquero David. David. Se equivocó David. Chino. Para Allende. Bigode. El pase para Chino. A ver. Atención. El pase para Bigode. Gol. Gol. Para A3. Lo hizo Bigode. Aumenta el marcador. A3. 4. Alcatea. 0. Esto ya pinta para otra goleada de la noche. Nada puede hacer hasta el momento el equipo de Alcatea. Miguel. Allí está. Amagó Flores. Dejó el balón. Repone el equipo de A3. Con Allende. Allí está Allende. El pase para Chino. Allí está Allende. Digo Felipe. Modificación en el equipo de Alcatea. Este es Fabio. El toque para Innsfran. Innsfran avanza. Picó muy fuerte. Lateral para el equipo de A3. Camiseta número 9. Jefferson ingresó en el equipo de Alcatea. Este es Allende. El toque para Flores. Otra vez para Allende. En el piso Jefferson. El remate de Allende. Será tiro de esquina, dice el árbitro. Pero al final reposición para el arquero. Este es Dieguiño. Ingresó en el equipo de Alcatea. Camiseta número 7. Dieguiño. Allí sale Allende. El balón para Flores. El toque para el Chino López. Bigode. Este es Bigode. El toque para López. Flores. Allende. La marca de Jefferson. Nuevamente el balón para Flores. Amaga Flores. Y el remate. Tiempo que solicitan los entrenadores. Acciones interrumpidas. Se reanuda el compromiso. El partido está 4 a 0. A favor del equipo de A3. Allí está Inzfran. Allí está Inzfran. El remate de Inzfran. Tapa el arquero Everton. Everton. Golpe de cabeza de Flores. Lateral que ya cobra rápidamente Jefferson. El balón para Felipe. Inzfran. Allí está Dieguiño. No pudo conectar. No pudo conectar Dieguiño. Salió Everton. Será reposición para el equipo de A3. El toque para Flores. Allí está Flores. El pase para Allende. La marca de Inzfran. La pelota que se desvía en Inzfran. Y será lateral que ya cobra Allende. El pase para su arquero Everton. Ahora es Flores. El remate de Allende. Gol. Gol. De A3. Ahora el marcador está. A3-5. Alcatella cero. Amplía la ventaja el equipo de A3. Nada. Prácticamente sin oxígeno el equipo de Alcatella. Ingresó Romario en el equipo de A3. Camiseta número 77. Allí está Romario. El toque para Flores. El varón para el Chino López. Sigue López. Se zafa de la marca. Ahí nuevamente López. Allende. Saca a un costado Jefferson. Lateral para A3. Flores. Amaga Flores. El toque para Chino López. Allí está Romario. Allende. El toque para Romario nuevamente. Este es Allende. Chino López y el remate al arco. Repondrá el equipo de Alcatella. Y menos de un minuto 30 para el cierre de la primera parte del compromiso. Y el partido está 5 a 0 cómodamente a favor del bicampeón de este campeonato A3. Se equivoca López. Intentó el pase para Romario. Muy fuerte. Y será reposición para el equipo de Alcatella. Sol Internet. Sponsor oficial. Sol Internet. Siempre online. Barbería César. Cabello. Barba. Prótesis capilar. Pintura. Producto para el cuidado masculino. En el centro de Santa Rita. Barbería César. Pilger. Mármoles y granitos. En Santa Rosa del Mundial. Copeto Spor. Sponsor en Inumentaria Deportiva del Campeonato de Fusal Santa Rita 2024. El remate de Flores en el palo. Casi casi el sexto para el equipo de A3. Allí está Romario. Intentó un pase de lujo allí Flores. La marca de Jefferson. Será saque lateral para el equipo de A3. Sino López. Perseguido por Samuel Allende. El remate de Allende. Tapó el arquero. Y ahora sí. Gol de A3. Camiseta número 77. Lo hizo Romario. Anota el sexto. Y esto se termina en segundos. Señoras y señores. Final del partido. A3-6. Alcatella cero. Señoras y señores. Arranca la segunda parte del compromiso. El equipo de A3. Cómodamente está ganando por seis goles contra cero. Al equipo de Alcatella. El penúltimo compromiso de esta noche. Jornada del viernes 26 de julio 2024. Lateral para el equipo de Alcatella. Este es Fabio. La marca del chino López. Bigode. Felipe. Felipe. El toque para Fabio. Jefferson. Nuevamente para Fabio. Intenta el pase de primera. La marca de Jona. Allí está Felipe. Nuevamente para Jefferson. El toque para Jefferson. El remate al arco. El balón a las manos de Everton. Que dio un pase de lujo para Chino López. Intentó descolocar al alquero López. Y tapó el portero de Alcatella. Ahí está Gustavo. El remate cruzado de Gustavo. El recién ingresado también. El jovencito que maneja muy bien la pelota. Gustavo. Habilidoso en el equipo de Alcatella también. Este jovencito. De nombre Gustavo. Allí está Jona. Se abre Gustavo. El balón para él. El toque para Bigode. Arranca de atrás Bigode. Avanza Bigode. El tiro. Tapó el arquero. Evitó. El séptimo. El arquero. De Alcatella. Tenemos la numeración. ¿El 12 o qué número tenía? Número 1. Número 1. Bueno. Ahí está el remate de Chino López. Tapó nuevamente el arquero. No figura el 1. Yo te confirmo de quién se trata, Amir. Bueno. Allí está Bigode. Remate al arco. Será reposición para... El equipo de Alcatella. Jefferson que no consigue controlar Everton. Ya sale jugando con Bigode. El balón para Jona. Se proyecta Chino López. El pase para él. El desvío en Jefferson. Sale. Atención. Cuidado. Allí está Fabio. Sale Everton. Alexander. Alexander. Bueno. Allí está. Sale Fabio. El pase para Jefferson. Sale Everton. De primera el pase para Jona. Chino López. Felipe. La pelota que ya salió. Sale Alexandre. Se equivoca en el pase. Dieguiño. Y será lateral. Alexandre. Alexandre Dunque. Dunque. ¿Cómo? Dunque. Dunque. Sí. Bueno. Ahí está Chino López. Jefferson. El balón con Jona. Intenta el pase para Bigode. Sale Jefferson. Muy marcado. Nuevamente Bigode. El remate al arco. Reposición para el equipo. De. A. Perdón. Reposición para el equipo. De Alcatea. Tarjeta amarilla para Samuel. El pase para Dieguiño. Ahora Fabio. Recupera a Jona. Solo Jona. Atención que hace Jona. El remate. Tapó el arquero Alexandre. El pase para Dieguiño. Este es Fabio. Marcado por el chino López. Sigue Fabio. Sale Everton. Nuevamente Fabio. Allí está Dieguiño. El remate al arco. El balón que se desvía en Bigode. Jugada de lujo. Del número siete. Atención. Casi. Si esto. Convertía a Bigode. Era un golazo. Ahí Samuel no alcanza. Lateral que corresponde al equipo de A3. Gustavo. Sigue Gustavo. El pase para Chino López. López para Jona. El remate al arco. Gol. Gol. Del equipo de A3. Lo hizo Jona. Aumenta a siete. Ocho ya ahora. A ocho, sí. A tres, ocho. Al Catea. Cero. Sol Internet. Esponsor oficial. Sol Internet. Siempre online. Barbería César. Cabello. Barba. Próceso y capilar. Pintura. Producto para el cuidado masculino. En el centro de Santa Rita. Barbería César. Pidiger. Mármoles y granitos en Santa Rosa del Mundial. Copeto Sport. Sponsor en inumentaria deportiva del campeonato de Fusal Santa Rita 2024. Portal Regional News. Proporcionando una cobertura completa de este evento. Para que todos puedan seguir de cerca la acción sin importar dónde se encuentren. Seguinos en nuestras plataformas digitales. Portal Regional News. Remata Gustavo. El balón que se desvía en Samuel será saque lateral para el equipo de A3. Que está ganando por una amplia diferencia de ocho goles contra cero. Chino López. A ver el toque para Gustavo. Intentó el pase para Bigode. Tapó el arquero Alessandre. Ahora sí. Va a rematar López. Tiro al arco y la pelota que se levantó. Afuera reposición para el equipo de Alcatea. Que ya sale con Samuel. Samuel tocando para Felipe. Ahora Inzfran. Fabio. Ahí deja para Inzfran. Nuevamente el toque para Fabio. Pierde la pelota Fabio. Recuperación de Gustavo. El toque para Flores. Ahí está Fabio presionando. Ahora Samuel. Avanza Samuel. Ahí está Romario. Nuevamente Romario. La presión de Felipe. Sale Everton. La pelota para Bigode. Amaga. Ahí está el toque para Flores. Romario. Nuevamente Flores. Bigode. La pelota que queda para... Gustavo. Ya salió, dice el árbitro. Y será lateral para el equipo de Alcatea. Gustavo. Recuperación de Flores. El toque para Romario. Allí está Bigode. Romario. Gol. Gol. Para el equipo de A3. Está ofreciendo una fiesta de goles a todos los presentes aquí en el Salón Cerro Largo. Donde se realiza este campeonato Futsal Copa Sol Internet. Temporada 2024 en su sexta edición. Allí está Samuel. Presionado por Bigode. El toque para Innsfram. El remate de Innsfram. El balón que se pierde por línea final será reposición para el equipo de A3. Landy Torres. Landy Torres. El gobernador. Un alto para nada mejor para todos. Con Landy Torres. Gobernador. Walter Mendes. Concejal Municipal de Santa Rita. Apoya este campeonato. Allí está Bigode. El toque para Flores. Flores para Gustavo. La marca de Innsfram. El toque para Flores. Perseguido por Jefferson. Presiona Jefferson. Y... Responde el equipo. De Alcatella. Allí Gustavo. Presionan la salida. Se equivoca Alessandre. Ahora Bigode. Avanza el equipo de A3. Gustavo. Remate al arco. Tapó. El arquero, pero... Bigode anota nuevamente para Alcatella. Gol. De Alcatella. Lo hizo Bigode. El toque entre Romario, Gustavo, Bigode. Y de esta manera... A3. Aumenta a 9. Allí está Innsfram. Presionado por Bigode. Sigue Innsfram. Pierde el balón. Gustavo. Remata Gustavo. Jefferson. Ahora sí. Puede descontar el gol del honor. Innsfram. Atención. El remate al arco. Salió Everton. Allí está Romario. Sigue Romario. La marca de Fabio. Bien por Fabio. Allí está Samuel. Remata al arco. Se equivocó Samuel allí. Tenía un pase para Innsfram. Estaba Fabio. Prefirió rematar al arco. Y será reposición para A3. Ferretería Avenida. Celular 0985-605-397. Central Casa Pesca. 0983-638-860. Copeto Sport. Sponsor oficial en indumentaria deportiva del Campeonato Fusal Santa Rita 2024. Copeto Sport. Corra. Sale Alcatella con Fabio. Allí está Innsfram. Ingresó nuevamente Allende. Sigue Innsfram. El remate. Que se desvía en Allende. Y será. Lateral que ya cobra Innsfram. Ahí está Fabio. Marcado por Jona. La pelota que sale hacia un costado y será lateral para el equipo de Alcatella. Que me imagino ya querrán que solo termine ya nomás. Tres minutos y esto culmina. Nueve a cero está perdiendo el equipo de Alcatella. Así es, prácticamente sin aire ya juega el equipo de Alcatella que se está despidiendo con otra derrota del campeonato. No sumó ni un punto al equipo de Alcatella. Allende, el pase para Romario. Sale Aleksandre. El balón que queda para el portero Everton. Flores de primera para Allende. No llega Allende al balón y será lateral que ya cobra rápidamente Samuel. La pelota para Innsfram. Sale Innsfram. Buscando a Fabio. Jefferson. Marcado por Allende. Ahí está Jefferson. Reposición para A3. Everton. Flores. El toque para Jona. Perseguido por Jefferson. La marca también de Samuel. Sale Aleksandre. Tocando para su compañero Innsfram. Ahora Fabio. Fabio. Y la marca de Flores. Sigue Fabio. El toque para Jefferson. El remate débil de Jefferson. Repone el equipo de A3. El balón para Jona. Remate al arco. Tapa al arquero. Aleksandre. Lateral para A3. Ahora Romario. Nuevamente. Tapó el arquero. Aleksandre. Y ahora Jefferson. El pase para Samuel. Retrocedió rápido. Rápido y recuperó Jona. El pase para Romario. Otra vez para Jona. Ahora el balón queda para Allende. Flores. El toque para Jona. Destaco. Gol. Gol. Gol de A3. Y un gol ya de lujo. De Jonas. Sí, cuando ya falta un minuto para el compromiso. Marca un lindo gol. El número nueve para sentenciar este compromiso. y marca el décimo gol el equipo de Astres. Señoras y señores, sale Aleksandre. Remate al arco. Termina esto en 25 segundos. Y el último compromiso de la noche. Van a estar disputando el interserial Iguazú contra Unión FC. Correcto. Allí está, sale Everton. El pase para Infrance. Equivoca Everton. Retornó rápido Jona. Se termina. Ahí está. Señoras y señores. Final del partido. A3-10. Alcatella 0. Bueno, Diego Flores, felicitaciones por este lindo partido. Un resultado muy abultado, pero lindo encuentro. Buenas noches, gente. Muchas gracias. Así mismo, se vio un resultado abultado. La verdad que mal logramos muchas ocasiones de gol. Pero creo que nos estamos afianzando con los goles. Y esperar en la siguiente etapa quién va a ser nuestro rival. 100% de efectividad del equipo de A3 hasta el momento. Y por momentos, sí. Por momentos, no sé cómo te dije. La verdad que mal logramos muchas ocasiones de gol. Que yo creo que para el siguiente partido, si hacemos eso de nuevo, tal vez nos coste el partido, ¿verdad? Como te dije, ahora pensar en lo que sería la siguiente etapa y el siguiente rival. ¿Tu primera experiencia por Santa Rita o ya tuviste otra oportunidad? La verdad que por Santa Rita, sí. Siempre solía ir a jugar a Naranjal y todo eso. Pero por suerte, acá me tocó jugar ahora y un lindo estadio. Y con mucha gente, como siempre está acostumbrado a Santa Rita a hacer su torneo. Y la verdad que esperemos que la siguiente etapa sea más aún con público. Muchas gracias y suerte para la próxima. Dale, gracias cuando guste.